Inemita Inemita, marchad, marchad, paso firme de esta osada juventud, Inemita, a conquistar esa fuente del saber y la virtud. De Miguel Antonio Caro lleva el nombre, este centro educativo que hoy fulgura, siembra ya los valores en el joven, como ejemplo del saber y la cultura. O instituto lo hable, es tu iniciativa, tus principios, tu enseñanza, un ideal, faro de luz, de innovación educativa, fuerza y vigor de desarrollo regional. Inemita, marchad, marchad, paso firme de esta osada juventud, Inemita, a conquistar esa fuente del saber y la virtud. Inemita, marchad, marchad, paso firme de esta osada juventud, Inemita, a conquistar esa fuente del saber y la virtud. Bajo el diáfano azul de nuestro cielo, donde el mar ha plateado sus orillas, surge Augusto, el Inem de Barranquilla, fertilizando cultura en nuestro suelo. Inemita, entonemos, Inemita, nuestro himno, que las voces unidas al cantar, nuestras manos enlazadas sean el signo, del Inem que es orgullo nacional. Inemita, marchad, marchad, paso firme de esta osada juventud, Inemita, a conquistar esa fuente del saber y la virtud. Inemita, marchad, marchad, paso firme de esta osada juventud, Inemita, a conquistar esa fuente del saber y la virtud.